El santuario guadalupano en Zamora, Michoacán, es el santuario más grande del mundo dedicado a la Virgen de Guadalupe. El templo con las torres más altas en México y la sexta iglesia más alta en América. Comenzó a construirse en 1898 y se inauguró oficialmente el 12 de diciembre del 2008. Los lugareños la conocen mejor como la inconclusa, ya que las labores de construcción se suspendieron por la Revolución Mexicana y la época cristera. De hecho, en esta época fue refugio de los batallones de infantería y en su interior aún se conservan los rastros del paredón de fusilamiento donde mucha gente perdió la vida. Como era propiedad del gobierno, posteriormente fue utilizada como vecindad de personas de bajos recursos, fue escuela y hasta estacionamiento de camiones de basura. No fue sino hasta 1988 que fue rescatada y hoy en día caben 4.000 personas cómodamente sentadas en su interior. Con su hermoso estilo neogótico y sus 107 metros de altura, el santuario guadalupano de Zamora es uno de los 15 más grandes del mundo. Para que te des una idea, es más alto que el Big Ben, la Torre de Pisa, el Arco del Triunfo, Notre Dame y la Catedral del Sagrado Corazón en París. Así es que ya lo sabes, incluye en tu lista de cosas por conocer este bello lugar y si quieres conocer más destinos de Michoacán y de México, suscríbete al canal.